capítulo 5 del evangelio de juan versículos 28 y 29 como se está celebrando actualmente la resurrección de Jesucristo hoy en el mundo entero ya hemos visto que Cristo es el personaje que más ha impactado la historia del mundo es el único personaje de quien se celebra su nacimiento el mundo no celebra el nacimiento ni saben cuando nació Buda ni Zoroastro, ni Mahoma, ni Confucio ni ninguno de los líderes espirituales pero el mundo entero en navidad aunque sabemos que no fue el 24 de diciembre separan la maquinaria y separan los bancos y las empresas a los ateos se les da también vacaciones yo conozco ateos que ponen hasta árbol de navidad etcétera, etcétera pero son días en las que el mundo comienza a sentir un espíritu una sensibilidad de darse regalos unos a otros ¿de dónde viene todo esto? del nacimiento del Hijo de Dios y Cristo es tan importante como personaje que no solamente se celebra su nacimiento sino también ahora te fuiste de vacaciones ¿verdad? quiero decirles algo dichosos ustedes que no se fueron de vacaciones en la carretera autopista del Sol Acapulco nueve horas paralizaron el tráfico fue un calvario los que salieron Acapulco un calvario la carretera Cuernavaca cuatro horas paralizada con paros de diferentes grupos con diferentes protestas tienes todo el año para las vacaciones y hoy me quiero ir cuatro o cinco días y resulta que esos pocos días que tenemos de vacaciones se convierten en un calvario imagínense las mamás con bebés que se les acaba el agua o la leche o una emergencia médica nueve horas detenidos ahí en una carretera federal entonces el mundo entero celebra la Semana Santa y todo el mundo anda ahorita pues dichosos los que se quedan a disfrutar México Bachapultepec ¿verdad? y los arbolitos hay muchas cosas que hacer aquí puedes caminar ahorita con tranquilidad sin smog ojalá que tuviera así México siempre ¿verdad? pero Cristo es tan importante que el nacimiento y su muerte se celebra y se paraliza la industria las empresas, los bancos porque estamos celebrando el día en que Cristo resucitó de entre los muertos ahora bien es importante aclarar algo Cristo no murió el viernes porque Cristo tenía que cumplir una profecía la profecía de Jonás y Jesús dijo el hijo del hombre tiene que estar tres días y tres noches en la tumba y resucitar al tercer día entonces si Cristo murió el viernes a las tres de la tarde del viernes tres de las seis de la tarde el viernes a las seis de la tarde el sábado ¿cuántos días son? es una noche y un día del sábado a las seis de la tarde el domingo van dos noches y dos días Cristo tenía que haber resucitado el lunes si es que murió el viernes me van siguiendo entonces ¿por qué se dice que el viernes? porque en la Biblia dice que era el día antes del reposo y cuando no estudia la Biblia sabemos que había dos días de reposo el reposo anual y el reposo semanal entonces en esa semana tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio de Juan nos muestran que Cristo no muere ¿verdad? el día de reposo que iba a ser al otro día era el día de reposo semanal o sea Cristo muere el miércoles del miércoles al jueves del jueves al viernes y del viernes al sábado pero Cristo no muere el viernes imposible que muriera el viernes pero se atribuye porque no saben que en Levítico 23 había una santa convocación que mandaba Dios descansar y cayó precisamente en el día que Cristo fue crucificado entonces ¿quién fue el que puso la tradición de que murió el viernes? la iglesia romana pero esto es antibíblico porque entonces Cristo no hubiera cumplido la profecía de estar tres días y tres noches en la tumba muy bien pues vamos a hablar en esta en esta mañana acerca de las resurrecciones plural y el juicio final vamos a descubrir esta mañana cuantas resurrecciones hay en la Biblia dice Juan 5 28 y 29 Cristo hablando no se maravillen de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación vamos por orden la Biblia menciona aquí dos resurrecciones una resurrección es para las almas o los espíritus que siguieron a Cristo de Pentecostés a nuestros días vamos a ver que antes de Cristo de la cruz los santos del antiguo testamento van a resucitar hasta el final de la gran tribulación en el gran en el arrebatamiento en el rapto de la iglesia solo de Cristo de Pentecostés a los que están en Cristo vamos a resucitar lo vamos a ver con calma pero aquí hay dos resurrecciones la de salvación y la de condenación ahora esta resurrección de todos los justos tiene en la Biblia bastantes divisiones porque vamos a ver que Cristo fue el primero en resucitar después la segunda resurrección fueron los que se levantaron de las tumbas el día que Cristo resucitó se les aparecieron a muchos después la tercera resurrección va a ser el arrebatamiento de la iglesia es la tercera resurrección Cristo la primera la segunda las primicias el arrebatamiento la tercera después vamos a ver en la tribulación los 144 mil que van a resucitar después los dos testigos que van a resucitar después los que van a resucitar al final de la tribulación y los que van a resucitar al final del milenio que son los malos en el juicio del gran trono blanco que lo vamos a ver y van a ser juzgados por Dios por toda la eternidad muy bien vamos a apocalipsis 20 y hay un versículo que ha puesto de cabeza a la mayor parte de los teólogos el otro día oí en televisión a un teólogo bueno de cierto grupo cristiano que dijo lo siguiente apocalipsis 20 versículo 4 y 5 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar o sea no todos los cristianos vamos a sentarnos en tronos que es un trono es un lugar de autoridad es un lugar de poder es un lugar de gobierno y acuérdense que la Biblia nos muestra claramente que cuando nosotros muramos va a haber diferentes clasificaciones de rangos va a haber en la otra vida generales coroneles capitanes cabos tenientes y soldados rasos entre nosotros de ahí la exhortación no se cansen de hacer el bien no se cansen de sembrar no desmayen anímense porque vuestro trabajo no es en vano entonces estos tronos están reservados para los vencedores quienes son los vencedores escúchenme con mucho cuidado los que comenzaron a conquistarse a ellos mismos para que yo pueda vencer a Satanás y al mundo tengo que conquistarme a mí mismo primero y estas pasiones dentro de nosotros sexuales de alcoholismo de drogas de hacer dinero de vanagloria de soberbia de avaricia de todas estas cosas tenemos que hacerlas morir y cuando comienzas a hacer morir dentro de ti ese ego que traemos con el cual tenemos que luchar y comienzas a matar el ego dentro de tu vida comienzan a ser un gigante dentro de ti espiritual y entonces el diablo verdad no tiene parte contra ti no hay ninguna forma en la que se te pueda meter porque porque estás bajo el amparo y la sombrilla de Dios el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente dicen el que vive cerca de Dios vivirá protegido por Dios entonces cuando nosotros comenzamos a vencernos a nosotros mismos a vencer la impureza sexual a vencer la gula a vencer todos esos pecados el egoísmo el vivir para mí el no importar por la gente comienza a crecer un gigante espiritual dentro de mi vida Cristo comienza a manifestar y usar nuestro cuerpo a través de nosotros y entonces tenemos victoria contra Satanás y el mundo ya no nos atrae ya no nos engaña el mundo con las riquezas y la vanagloria de la vida y el aplauso etcétera etcétera porque esta es la parte más difícil a la que se enfrentan los seres humanos vean ustedes el proceso Dios nos sacó número uno nos rescata de la esclavitud éramos esclavos del pecado nos saca de ahí Dios nos abre la puerta de la cárcel donde estábamos y nos saca número dos nos lleva al desierto de la prueba nuestra fe tiene que ser probada tiene que verdaderamente las pruebas manifiestan si eres o no eres hijo de Dios si ahorita se te acaba el negocio o te abandona la esposa o te abandona el espejo o te comienzas a hundir significa que esa fe que tenías no era la fe bíblica no tenías un cimiento sólido estabas parado sobre arena y vinieron las lluvias y los vientos y tu vida se fue al suelo tu casa se fue al suelo porque no estaba sobre la roca entonces nuestra fe tiene que ser probada del desierto una vez que nuestra fe es probada entramos a la tierra de Canaán los judíos no entraron porque su fe no fue la fe que Dios quería que tuvieran les dio agua les dio comida en el desierto les mandó codornices y seguían murmurando y quejándose y para que soy cristiano y para que me saco diez de esto y siguieron y siguieron y ahí se quedaron muertos en el desierto y después entramos a la tierra de Canaán a la abundancia Dios nos quiere bendecir nuestra familia nuestros hijos Dios no es enemigo que tengas un buen coche que tengas una buena casa que tengas un buen trabajo pero ahí es en la abundancia cuando comenzamos a subir al éxito mi negocio prosperó ya soy famoso ya soy cantante ya yo soy deportista estoy cotizado ahí es cuando el hombre llega a la abundancia cuando no puede manejar el éxito ahí es cuando nos descomponemos arriba cuando llegamos a la cumbre nos descomponemos y ahí están los artistas llegan a ser famosos y ya ya chiquita tú no eres tan bonita como la otra y se casan tres, cuatro veces divorcio saca ratito entre los artistas los deportistas igual los cantantes se llaman de soberbia los políticos lo mismo y dentro de los cristianos no somos diferentes solamente hemos sido perdonados por los pecados pero tenemos que luchar ahora y tenemos el poder para que cuando Dios te quiera bendecir con dinero con prosperidad tú estés listo para poder manejar esa prosperidad por eso ese falso evangelio de la prosperidad es una herejía porque no es verdad que Dios quiera darle a todo mundo dinero y hacerlos ricos a todos dice la Biblia que si Dios le hubiera dado dinero a muchos de ustedes hubiera sido una maldición para ustedes porque si cuando viene el dinero y la bendición de Dios tú no tienes el carácter para manejar para manejar el dinero desperdicias el dinero en cosas vanas y superfluas pero cuando estás manejado por Dios y con la sabiduría de Dios y con la fortaleza de Dios y Dios bendice porque nos quiere bendecir ese dinero lo vas a usar para propagar el evangelio de Cristo lo vas a usar para el reino de Dios y Dios no te va a quitar que vivas con medio millón de dólares mientras le entregas otro medio millón a la obra de Dios Dios no te va a quitar si ganas dos millones de pesos que no Dios solamente te pide 15, 20, 30% lo que está en tu corazón para qué para que no te hagas avaro ni pongas el dinero como un ídolo entonces mientras eso no sean ídolos Dios nos sigue bendiciendo y por eso muchos de ustedes amados santos de Dios se quejan ay ya viste este hermano se compró un carro nuevo y ya viste la hermana hasta de China poblana anda vestida y ya viste este hermano la casa tan bonita que tiene y tal vez esas personas son personas que son generosas con Dios y por eso Dios las está bendiciendo quienes son los que quejan los que nunca dan quienes son los que se quejan los que nunca dan nada a la obra de Dios entonces es importante que entendamos esto la abundancia es peligrosa cuando no tenemos el carácter para manejar lo que Dios nos da entonces estos tronos de Apocalipsis 24 son cristianos que fueron vencedores vencieron sus pasiones dichoso el varón dice Santiago que vence la tentación vencieron el mundo vencieron a Satanás merecen reinar gobernar por toda la eternidad con Cristo y vi las almas dice de los decapitados el anticristo usará la guillotina esta palabra decapitados es la palabra hebrea pelequizo que significa cortar la cabeza lo mismo que se usó en la revolución francesa con Robespierre el anticristo va a usar la guillotina les va a cortar la cabeza una vez me preguntaron oiga que forma va a usar el anticristo para matar a los que no reciban la marca del 666 los va a ahorcar fusilar les va a inyectar una inyección letal no la Biblia dice les va a cortar la cabeza la guillotina se va a volver a poner de moda y actualmente estamos viendo ya que muchos grupos están usando verdad la guillotina o sea el hacha o lo que sea y por todos lados estamos viendo ya descabezados verdad por todos lados ya gente descabezada ya los criminales están quitando de la cabeza a muchas personas entonces las personas que se nieguen a recibir la marca van a ser decapitados por causa del testimonio de Jesús los que no habían adorado a la bestia en su imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero lo que nos atañe es el versículo 6, 5 y 6 pero los otros muertos ¿cuáles otros muertos? los otros muertos no volvieron a vivir o sea no resucitaron hasta que se cumplieron mil años aquí vemos aquí vemos que hay una resurrección después del milenio ¿correcto? vamos bien esta es la primera resurrección y aquí es donde muchos teólogos se han enfrentado diciendo que el rapto va a ser al final del milenio que porque aquí está diciendo que esta es la primera resurrección porque estos muertos van a resultar después del milenio entonces esto es una muy mala exégesis o sea una forma de interpretar la palabra de Dios porque si es así entonces la resurrección de Cristo ¿dónde la ponemos? en tercero en cuarto en segundo o en quinto lugar vayamos a 1 Corintios 15 que importante es trazar bien la palabra de verdad dice 1 Corintios 15 versículo 22 y 23 y es el mismo apóstol Pablo el que nos dice el orden el orden la cronología de la resurrección porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno o sea cada resurrección en su debido orden porque Dios es un Dios de orden hay un orden para las resurrecciones Cristo que lugar ocupa muy bien Cristo ocupa el primer lugar Cristo fue la primera persona en toda la historia desde Adán y Eva en haber resucitado para no volver a vivir para no volver a morir perdón antes de Cristo hubo resurrecciones en el Antiguo Testamento Eliseo resucitó personas Cristo resucitó a Lázaro no es verdad pero volvió a morir Cristo es la primera persona que resucita sin volver a morir para siempre él es la primera resurrección número dos quien le sigue las primicias como lo vamos a ver o sea esto era el resultado de la fiesta de los primeros frutos las primicias de Levítico capítulo 23 cuando llegaban las personas y ofrecían un manojo tenían que entregar las primicias al sacerdote entonces cuando Cristo resucita él es el primero y le siguen los que resucitaron juntamente con él veamos en Mateo 27 Mateo 27 esta resurrección de las primicias versículo 51 al 53 Mateo 27 51 al 53 he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos muchos cuerpos de santos no todos muchos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos vemos pues que las tumbas de muchos de los santos que habían muerto fueron abiertas mientras la tierra era sacudida por un gran terremoto y estos santos se aparecieron a muchas personas en 1 Corintios 15 dice que se aparecieron a más bueno Cristo más de 500 personas y este evento no se vuelve a mencionar jamás en el Nuevo Testamento la resurrección de las primicias después de Cristo pero es el cumplimiento de la tipología de la fiesta de los primeros frutos que encontramos en Levítico 23 del 9 al 14 después lo leemos muy bien vamos ahora a la tercera resurrección primera de tesalonicenses capítulo 4 ya llevamos dos resurrecciones la de Cristo y la de los santos o los primeros frutos ahora dice primera de tesalonicenses 4 que es la próxima que sigue la de nosotros a Dios mundo cruel ya nunca te veré esa la cantabas tú verás César con Enrico Guzmán no en los tiempos del mundial dice en 1 Corintios 4 1 Salonicenses 4 perdón versículo 14 si creemos que Jesús resucitó y murió fíjense si creemos porque si no crees no tienes esperanza si creemos que Cristo murió y resucitó también traerá Dios con él a los que durmieron en él esto significa que la enseñanza de la secta de los famosos testigos de Jehová está equivocada porque ellos enseñan que después de la muerte estamos en un estado de inconsciencia porque se usa la palabra dormido pero porque se usa la palabra dormido por lo siguiente cuando yo me duermo y tú te duermes en la noche nuestro cuerpo descansa y se desconecta del consciente pero seguimos vivos físicamente estamos en nuestro cerebro está funcionando y está funcionando nuestro subconsciente y por eso se usa la palabra dormidos porque el cuerpo está sin funcionar físicamente sin ninguna actividad por eso se llama dormidos pero el espíritu y el alma están en la presencia de Dios si estuviéramos dormidos entonces Cristo no podría traer con ellos a los que murieron o sea los que durmieron esto implica que los muertos ya están con Jesús no están en el cementerio en el momento que nosotros morimos por lo cual les decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo en el antiguo testamento nadie había en Cristo somos pegados ligados identificados amalgamados al cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo 1 Corintios 12-13 que es el bautismo del Espíritu Santo la operación mediante la cual el Espíritu Santo nos coloca nos hace parte del cuerpo de Cristo el bautismo del Espíritu Santo se lleva a cabo en el momento de la salvación yo he ido a muchos lugares donde nos han dicho quien quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos invita a que recibamos el bautismo del Espíritu Santo se nos dice en Efesios que seamos llenos del Espíritu Santo pero jamás en las epístolas se nos invita a que recibamos algo que ya tenemos esto sucedió una vez para siempre cuando recibimos a Cristo estamos sellados bautizados estamos completos dice Colosenses 2 en él los cristianos no estamos divididos entre los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo si no tienes el bautismo del Espíritu Santo no eres cristiano tan sencillo como eso porque lo que nos hace ser cristianos es estar en el cuerpo de Cristo y cuando formamos parte del cuerpo de Cristo cuando el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo pero tantas cosas verdad que se manejan por no conocer la palabra ni trazar bien la palabra de verdad veamos que está sucediendo aquí versículo 17 luego nosotros los que vivimos o sea somos esta generación tal vez los que hayamos quedado seremos la palabra es arpaso con zeta arpaso que significa ser sacado de en medio súbitamente o con fuerza arpaso es esto es la palabra que se usa también para el secuestro cuando agarras a alguien y la jalas y la escondes entonces súbitamente millones de personas en el mundo vamos a ser sacados arrebatados por eso se usa con fuerza verdad con el poder de Dios vámonos y aquí se queda el traje los zapatos todo tu reloj tu anillo de casado la cartera que traías se queda todo aquí totalmente en el suelo salimos de nuestro cuerpo y mientras vamos saliendo de nuestro cuerpo nuestro cuerpo va siendo transformado lo vamos a ver a la semejanza del cuerpo de Cristo que el resucitó va a ser igualito nuestro cuerpo al de Cristo vamos a verlo el arrebatamiento Cristo desciende sin tocar la tierra porque esto es importante también la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo muchos enseñan que la segunda venida es el arrebatamiento y también la segunda venida y hay un intermedio de siete años que se llama la gran tribulación entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo porque porque cuando venga Cristo por nosotros no toca la tierra dice la biblia que el señor estará en el aire para recibir al señor en las nubes en el aire él no pone los pies cuando venga por nosotros hasta la segunda venida sacaría es capítulo 14 se para en el monte de los olivos pero viene con nosotros ya con cuerpos resucitados para establecer su reino y vencer al anticristo pero en el arrebatamiento Cristo viene por nosotros y porque hay una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida escuchen no hay ninguna señal para el arrebatamiento se llama inminencia y para la segunda venida hay muchas señales el sol se oscurecerá la luna se pondrá como sangre verá la señal del hijo de Dios y si nosotros no somos arrebatados antes de la tribulación y conocemos al anticristo solamente tenemos que comenzar a contar tres años y medio para que venga Cristo entonces ya no viene como ladrón en la noche simples verdades verdad y Cristo dice vendré como ladrón en la noche a quienes a los cristianos cuando menos nos demos cuenta por eso dice vigilen y estén listos porque como ladrón en la noche puedo venir como las vírgenes que vino el esposo y cinco no tenían aceite en sus lámparas entonces en la segunda venida no viene como ladrón en la noche no viene intempestivamente va a haber señales en el cielo en la luna y va a aparecer Cristo en las nubes pero en el arrebatamiento no hay señales viene como ladrón en la noche a la hora que no sabemos en la segunda venida los que vivan en la tribulación van a saber después de que el anticristo viola el tratado que van a pasar tres años y medio para la venida de Jesucristo si fuera así entonces sabríamos cuando venía Cristo y ya no tendríamos que vigilar porque sabríamos cuando viene sencillo mi querido Watson así le decía Sherlock Holmes famoso detective a su discípulo muy bien ahora veamos en Filipenses capítulo 3 la verdad que acabamos de enunciar el cuerpo de nosotros cuando resucitemos porque pues ahorita a todos les debe interesar esto verdad me voy a parecer a Batman o a Jimman o a John Travolta o a quien verdad como será mi cuerpo nos vamos a reconocer tendremos las mismas características ahorita en el tercer servicio voy a hablar de eso el intermedio entre la muerte y la resurrección de que forma hay un cuerpo si ahorita te mueres por ejemplo te mueres hoy en la noche te petateas hoy en la noche cuelgas los tenis hoy en la noche que cuerpo tienes al subir al cielo porque todavía no viene Cristo o sea la resurrección es hasta el rapto correcto entonces antes del rapto que cuerpo tienen ahorita los que han muerto en Cristo la cruz a nuestros días en el tercer servicio lo voy a explicar vamos a ver ahorita el cuerpo que nos que nos atañe ahorita dicen Filipenses 3 20 y 21 nuestra ciudadanía Filipenses 3 20 y 21 está en los cielos de donde también esperamos estamos esperándolo al Salvador al Señor Jesucristo el cual transformará metas chematizo en el griego metas chematizo que significa cambiar de forma cuando Cristo fue enterrado y a los tres días resucita a quien se parecía de la A a la Z a quien se parecía Cristo cuando resucitó él era tenía la misma cara la misma estatura correcto pero su cuerpo había sido transformado las características moleculares y celulares del cuerpo de Cristo resucitado ya no estaban bajo las leyes físicas la ley de la gravedad la ley de las matemáticas la ley de la electricidad la ley de la electromagnetismo de Kepler de Newton de todos estos grandes físicos que descubrieron estas leyes de Galileo de la segunda ley de la termodinámica Cristo no estaba sujeto ya a ninguna de las leyes que rigen el universo actualmente y que nos rigen a nosotros gracias a estas leyes los científicos pueden poder predecir cuando va a ser un eclipse como puede el cohete que salga de cabo cañaveral llegar a la luna si la tierra está dando de vueltas como dispararlo para que llegue exactamente todo esto lo calculan por las leyes que existen físicas del universo las cuales Dios estableció entonces cuando resucitemos ya no van a vamos a ser afectados por estas leyes porque van a haber leyes diferentes Cristo no porque resucitó bajo hace dos mil años cuando estas leyes existían por eso él pudo volar lo vamos a ver que ascendió la gravedad no afectó su cuerpo y nuestro cuerpo va a ser igual al de él lo dice aquí muy bien nuestro cuerpo va a ser transformado cambiado de forma pero vamos a ser los mismos pero guapos y bonitas las muchachas o sea si naciste con orejas de papalote verdad vas a tener ya orejas si naciste con la nariz o sea pero nos vamos a ser nosotros pero ya bien hechos todos hemos nacido verdad defectuosos todos todos tenemos algo alguien que sea más alto más bajo etcétera etcétera menos grasa aquí pero vamos a ser nosotros con el cuerpo como lo vamos a ver cuando cuando Samuel fue sacado por Saúl se acuerdan en segunda de Samuel cuando fue sacado del Sheol se acuerdan que salió de la tumba y espantó al rey Saúl pero Saúl reconoció que era Samuel porque antes de la cruz los cuerpos no habían sido cambiados estaban en el Sheol con el mismo cuerpo con el que habían muerto pero con un cuerpo que no estaba sujeto a la destrucción ya no estaba afectando la segunda ley de la termodinámica a los cuerpos que estaban en el Sheol y los cuerpos que están ahorita en el infierno son eres tú si vas al infierno en la noche vas a estar tú ahí en el infierno pero tu cuerpo va a ser el mismo pero indestructible no resucitado pero si no te quemarías y dice la Biblia que los que están en el infierno ya están ahorita quemándose o están sufriendo el dolor como si una llama lo estuviera ardiendo en ellos y van a tener sed entonces esto nos habla verdad de los diferentes cuerpos que interesante que hay antes de la cruz después de la cruz y el estado intermedio entre la muerte y la resurrección ahora dice el versículo 21 el cual transformará el cuerpo y se le llama de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas la palabra semejante es ginomai en el griego ginomai que significa hecho o hecho de la misma forma para que sea igual o hecho nuestro cuerpo al mismas características del cuerpo de Cristo cuando resucitó cuando resucitó Cristo tenía sangre oigan contesten pronto no le saquen claro que no su sangre la vida de la carne está en la sangre su sangre fue completamente cuando le atravesaron la lanza dice Juan vi una gota de agua mezclada con sangre los cardiólogos de la época moderna dicen que cuando la gota se mezcla de sangre con el agua es por muerte de rotura del pericardio o sea que cuando el soldado le atravesó el centurión el costado a Cristo su pericardio estaba roto y por eso salió esa agua con sangre y eso nos explica de que murió Cristo de que murió Cristo pregunta de los 64 mil no murió de sangrado porque murió antes no murió de asfixia que regularmente murían los crucificados la laringe y la faringe eran presionadas por el cuerpo o murían crucificados y les rompían los huesos para que colgara el cuerpo y se asfixiaran los condenados o las víctimas a la crucifixión pero a Cristo no le rompieron las piernas y Cristo duró de las 12 del día que lo crucificaron a las 3 de la tarde en la cruz y a las 3 en punto murió y la Biblia nos muestra en el Salmo 22 que su corazón se le deshizo como la cera Cristo murió de dolor fue tan grande el dolor cuando nuestros pecados tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo en el santo y hecho más sublime que los cielos que no soportó Cristo el dolor moral o sea Cristo muere y se le rompe el corazón del dolor por nosotros nuestros pecados le quitan la vida al Hijo de Dios los judíos los judíos y los romanos eran instrumentos pero fue el pecado lo que hizo que Cristo muriera en nuestro lugar entonces Cristo cuando nace ya no tenía sangre número 2 comió barbacoa o tacos al pastor que comió Cristo cuando resucitó miel y pescado dándonos a entender que interesante que han descubierto que la miel es la única sustancia que no se puede contaminar no hay nada a la miel ni bacteria ni microbio que se le pueda meter a la miel es una sustancia tan preciosa tiene tantos antioxidantes y tantas minerales y vitaminas la miel de abeja pura del panal de la abeja verá que por eso en lugar de echarle azúcar a tu café ponle miel y vas a a durar mucho tiempo entonces Cristo come miel y come pescado porque el pescado es el alimento ahora han descubierto el famoso omega 3 omega 2 omega 5 que las personas que toman dos chochos de omega 3 tienen 60% de menos de probabilidades de morir de un ataque cardíaco el omega 3 vea saliendo vete a vuelo para comprar omega 3 no tenía sangre no vamos a tener sangre nosotros vamos a comer vamos a comer y la Biblia lo dice en Isaías 65 que vamos a comer en el milenio puras frutas y legumbres número 3 Cristo se aparece a los discípulos cuando estaban en un cuarto cerrado y atraviesa la pared la composición molecular y atómica del cuerpo de Cristo era diferente a la de nosotros ahorita yo agarro la mano y le hago así a este púlpito y me la lastimo porque los átomos de los que está formado este púlpito están mucho más cerrados que los átomos de mi mano y por eso me encuentro con algo sólido el cuerpo de Cristo atravesó la pared nuestros cuerpos ya no van a detener ninguna cosa que nos detenga materialmente hablando vamos a tener un cuerpo verdad que vamos a poder atravesar las paredes y número 4 y último cuando Cristo asciende a los cielos Cristo sale volando hacia arriba y los discípulos se quedan hechos 1 del 6 en adelante y los ángeles les dicen este que ven que se va así vendrá con ese cuerpo muy pronto otra vez a este mundo gloria a Dios no sé cuántos de ustedes hayan soñado con volar muchas manos levantan los demás están contentos dormidos pero yo particularmente muchas veces así que vuelo y como que yo puedo dirigir así el vuelo y regreso y me hago así comienzo a volar ya hace mucho que no sueño pero tuve mucho tiempo que soñé que volaba bueno nuestra cuarta característica va a ser que vamos a volar ahorita si quisiéramos ir a la orilla de nuestra vía láctea nos tomarían millones de años yendo a la velocidad de la luz 300 mil kilómetros por segundo y cuando Einstein descubrió la fórmula E igual a MC al cuadrado que la energía es igual a la masa o la masa es igual a la energía dando la teoría famosa de la relatividad Einstein estaba explicando y postulando que es imposible la conquista del espacio nunca vamos a llegar más allá de Marte por el tiempo y la velocidad entonces no tenemos ni idea de lo que estamos hablando cuando la guerra de las galaxias y que vamos a conquistar las galaxias verdad son puras marihuanadas vamos a la cuarta resurrección Apocalipsis capítulo 11 y tú que te quieres quedar en este mundo que es lo que Cristo vino a hacer amados santos de Dios nos vino a quitar el temor de la muerte que vino Cristo a hacer a quitarnos el temor de morir Hebreos 2 14 y 15 por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre Él también participó de lo mismo tomó un cuerpo como el de nosotros para poder verdad librar a todos los que estaban temerosos de morir éramos esclavos por el miedo a la muerte y Cristo viene y con el Evangelio rompe el misterio de la muerte y nos dice yo soy la resurrección y la vida y así como yo resucité y me desaparecía más de 500 y aquí que vio por los siglos de los siglos esta vida es cortísima cortísima la vida que tenemos y dice Pablo si a mí alguien me preguntara Filipenses capítulo 1 que prefieres Pablo vivir o morir que pregunta más tremenda que contesta Pablo bueno se queda pensando y creo que no lo pensó demasiado vivir si es para Cristo pero morir es ganancia y por eso la Biblia está llena dichosos los que mueren el Señor y si le lloramos a la mamá lloramos a la esposa al hijo y lo que tú quieras verdad pero va acompañado con un gozo que vamos a volver a ver a nuestros seres queridos que unos se adelantan unos van por delante de nosotros ahí vamos todos detrás todos ahí vamos en filita india a la tumba y de repente todo se acabó tus sueños tus ambiciones tu vanagloria tu pecado todo lo que hiciste se acabó para siempre tenemos una corta vida para invertirle en el reino de Dios en vivir para el Señor en ganar las almas en hacerle bien al prójimo y vivir para los demás porque nuestro trabajo va a ser recompensado en la cuarta resurrección en Apocalipsis 11 dice el versículo 7 que habla de los dos testigos que se van a levantar al final de la tribulación unos dicen que son Moisés y Elías es posible por los milagros que se repiten que van a hacer pero en fin cuando hayan acabado su testimonio o sea los dos testigos la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos y los vencerá y los matará de donde va a salir del anticristo el abismo es la habitación actualmente de los demonios los ángeles tienen otra habitación segunda de Pedro capítulo 2 que se llama el tartarus que se tradujo infierno hay infierno abismo y tartarus aquí en este planeta en el centro de la tierra hay tres compartimentos ahí están las prisiones de Dios ahorita en este planeta en un lado están en el infierno en el infierno están todos los espíritus humanos en el infierno no hay demonios ahorita son puros seres humanos que están esperando que están esperando desde Adán hasta nuestros días ser sacados para el juicio final en el infierno en el abismo es la prisión de los demonios cuando Cristo comenzó a sacar demonios se acuerdan que le dijeron los demonios a Cristo no nos mandes al abismo y se metieron a unos puercos y mataron a los puercos y el tartarus o las prisiones de obscuridad que es lo mismo es donde están los ángeles que quisieron pervertir la genética en Génesis capítulo 6 produciendo gigantes de 4 o 5 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies entonces la Biblia nos muestra que el anticristo es un principado satánico que ocupó algún líder en el pasado muchos dicen que fue Nerón otros que fue Antíoco Epífanes otros dicen ahorita la mayor parte de los teólogos creen que el espíritu de Alejandro el Magno Alejandro el Magno es un personaje como ustedes no se imaginan en la historia a los 21 años a los 21 años Alejandro comenzó a conquistar el mundo a los 21 años quien le dio esa sabiduría aunque fue entrenado por Filipos y por todos los griegos que tenía quien le dio la sabiduría para formar las falanges famosas griegas pelearon contra los persas la película del 33 o como se llama el 33 que pelean los espartanos que era un grupo especial que desde chiquitos los trataban de enfrentar con lobos y con todo para crearles un carácter en contra de la muerte y del miedo y vencieron casi a más de 15 mil persas en la famosa guerra de las Termópilas entonces los griegos tenían un conocimiento impresionante que Alejandro conquistó en casi 12 años toda Europa del sur toda África del norte y casi todo el Medio Oriente Alejandro el Magno se convirtió en un homosexual comenzó a fumar hashish y murió a los 33 años en Babilonia que es actualmente Irak entonces muchos creen que el espíritu que entró en Alejandro va a ser el espíritu que va a entrar en el anticristo yo no lo creo mucho porque cuando Alejandro llegó a Jerusalén dice la biografía de Alejandro el Magno que cuando llegó a Jerusalén se le aparecieron 5 sacerdotes judíos vestidos de blanco y la noche anterior Alejandro tuvo un sueño que se aparecían esas 5 personas y una voz le dijo no los toques y Alejandro perdonó Jerusalén y el anticristo y Antioquo Epífanes no lo perdonaron bueno quien quiera que sea el personaje que este espíritu poseyó antes de que nazca el anticristo va a salir del abismo y va a meterse en el anticristo Cristo va a nacer de una mujer tiene que ser a fuerza humano va a ser un hombre híbrido va a ser una mezcla una perversión genética el anticristo entre tal vez animal humano con un espíritu demoníaco totalmente desde que nazca entonces esta bestia este hombre el anticristo con poderes sobrenaturales va a matar a los testigos versículo 8 y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto se refiere a Jerusalén o sea en Jerusalén el anticristo asesina a los dos testigos versículo 9 y los de los pueblos tribus lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados por favor en el versículo 9 de tu biblia hazle un círculo a la palabra verán como es posible que hace dos mil años se pudiera profetizar que vendría el momento en la historia en la que todas las naciones del mundo y los pueblos y las tribus iban a ver el mismo evento al mismo al mismo tiempo si no se hubieran inventado los satélites de comunicación aquí están profetizados con dos mil años de anticipación los satélites de comunicación todavía el siglo pasado se burlaban de la biblia ah mira nada más aquí está diciendo que todo el mundo va a ver al mismo tiempo la muerte de los dos testigos y ahorita prende la televisión y en CNN ya está la guerra de Corea ya está la guerra de aquí la muerte la coronación del papa el evento que querramos lo estamos viendo en todas las naciones del mundo que casi somos doscientas naciones el mismo evento al mismo tiempo gracias a que en 1957 se aventó por primera vez el satélite Sputnik por los rusos y ahorita hay cientos de satélites que están transmitiendo continuamente en una órbita geocéntrica alrededor del ecuador las transmisiones de lo que pasa en el mundo entero aquí está la biblia antes que la ciencia lo descubriera señores ateos se eduquen y los moradores de la tierra versículo 10 se regocijarán todos estarán imagínense nada más la insensibilidad a la que el mundo se está dirigiendo a la deshumanización del ser humano donde cada vez tenemos menos sentimientos los unos por los otros donde cada vez el ser humano ve al ser humano como un objeto a quien usar y no a quien bendecir a quien explotar y no a quien ayudar se van a estar felices el mundo mataron a los dos testigos y porque estaban felices y se alegrarán y se enviarán regalos porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra el evangelio de Jesucristo tiene dos efectos olor de vida para vida olor de muerte para muerte hay gente que yo le he hablado de Cristo y me dicen el otro día cenamos con mi mamá que cumplió 87 años por cierto en su cumpleaños pasado ahí en Cuernavaca le hicimos una fiesta y fue una señora bien famosa pero bien famosa me reservo su nombre y comencé a testificarle en la mesa se sentó con nosotros y con su esposo con mi mamá y cuando le comencé a testificar inmediatamente no me hable de la Biblia así no me hables de estas cosas yo tengo mis creencias y yo tengo mi filosofía oriental y yo no quiero que me hable de esas cosas se terminó la conversación muchacho está bien con permiso con permiso discúlpenme pero nos damos cuenta que hay gente que le hablas y se enojan se sienten atormentados o comienzan a hablar de Jesús y ya vas a comenzar con estas cosas mejor me voy oye pero estoy hablando de Jesús mejor háblame mejor les hables de Hitler y para que bailen el jarabe tapatío increíble pero cierto bueno esto va a suceder y versículo 11 y entonces a los tres días entran ellos del espíritu de vida enviado por Dios y se levantan sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron esta es la cuarta resurrección la de los tres dos testigos la quinta resurrección apocalipsis capítulo 7 la quinta resurrección apocalipsis capítulo 7 los 144 mil sellados por Dios dice el versículo 9 después de esto miré una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones tribus y pueblos lenguas delante del cordero vestidos de ropas blancas con palmas en las manos clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro señor que está sentado en el trono versículo 13 entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas quienes son y de donde han venido yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del cordero los 144 mil con una grande multitud tal vez de personas que ellos ganaron para Cristo resucitarán en esta quinta resurrección esto no es el rapto verdad este evento tendrá lugar después del arrebatamiento de la iglesia entonces la primera resurrección que vimos en apocalipsis 24 y 5 no puede ser la primera después del milenio porque la primera fue Jesucristo y si comenzamos el orden cronológico de las resurrecciones nos damos cuenta en qué orden van a ir apareciendo cada una de ellas la sexta la sexta resurrección en Daniel capítulo 12 la sexta resurrección Daniel capítulo 12 dice así la palabra de Dios entonces versículo 2 muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad la expresión en Cristo recordamos es para los santos de Pentecostés al arrebatamiento los santos del antiguo testamento no es atribuido a la resurrección de la iglesia van a ser dos resurrecciones totalmente diferentes y terminamos en Apocalipsis capítulo 20 versículo del 11 al 15 donde vemos la última resurrección la resurrección de todos ustedes que nos oyen y a través de la televisión que has querido vivir a tu manera porque te gustó la canción de Frank Sinatra una vez me preguntaron ya sabe usted cuál es la canción que van a cantar en el infierno a mi manera porque todos los que están en el infierno vivieron a su manera no, a mí no me enseñes no quiero los mandamientos de Dios no quiero hablar de Cristo y muy bien pues vas a pasar la eternidad cantando a mi manera porque a tu manera quisiste vivir porque el que quiera salvar su vida la va a perder pero el que la pierda por causa de mí la va a salvar y tienes esta vida únicamente esta vida persona que me escuchas y a través de la televisión para que tú escojas y determines donde quieres pasar la eternidad dice Apocalipsis 20 versículo 11 vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos o sea todos los que no han resucitado desde Adán hasta acabar el milenio van a seguir ahí en el centro de la tierra y van a resucitar hasta después de los mil años que es la última resurrección que es la de los malos y en frente de ellos cuando estén en frente de Dios en el trono blanco este trono no se nos dice donde va a estar pero vemos que van a ver como la tierra va a desaparecer y ahí van a ver que donde tenían puestos sus objetivos sus esperanzas donde habían invertido su dinero en este planeta que está a punto de ser desintegrado verdad en el basurero que estamos viviendo ya que hemos hecho nosotros con el pecado ahí van a ver que ese planeta que creían que habían puesto esperanza va a desaparecer para siempre con todas sus esperanzas y los sueños que tenían va a desaparecer para siempre en frente de ellos y vi a los muertos versículo 2 grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras noten ustedes que todos los muertos que han resucitado en este juicio sin excepción ninguno está hincado todos de pie se acabó el tiempo de perdóname Señor no aquí ya no hay gracia aquí ya no hay misericordia ya tuviste tu oportunidad yo no voy a mandar a nadie al lago de fuego dice Dios tú escogiste ir a donde vas a ir cuando tú estabas vivo por eso ninguna persona que esté condenada eternamente Dios no manda al infierno a nadie como una señora me dijo una vez verdad que Dios es bueno y no va a mandar a nadie al infierno le dije amén amén ellos se van solitos de tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito para que cualquiera de ustedes que en el crea no se pierda más tenga la vida eterna el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores él muere en nuestro lugar en la cruz llega el momento persona y pecador que me escuchas donde se acabó la oportunidad no creas que te puedes arrepentir mañana o la semana que entra si oyes su voz hoy es el día que Dios te está hablando hoy abandona tus pecados y entregale tu vida a Jesucristo y ahí estamos los muertos de pie ante Dios y se abrieron los libros y fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito escuchen la salvación no es por obras pero el juicio final será por las obras que tú hiciste Dios no nos toma en cuenta las obras que hayamos hecho para salvarnos y si tus obras fueron como el carbón y tus pecados abortaste 10 veces asesinaste 50 veces dime lo peor que has hecho en la sangre y en la cruz hay perdón en la cruz hay perdón pero cuando tú te mueras las obras malas que hiciste tus pensamientos y todo serán contados para tu condenación eterna y el mar entregó los muertos que había en él todos los que se ahogaron en el Titanic todos los que se han ahogado ahogados o que se los comió los tiburones todos los muertos que están en el mar van a resucitar todos los que están en la tumba la muerte y el Gades van a resucitar y fueron juzgados según sus obras y la muerte y el infierno o el Gades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego padre gracias por tu palabra gracias señor por tocarnos una campana de alarma cuando ese gran barco en 1912 llamado el Titanic salió de un puerto de Inglaterra hacia Nueva York antes de salir los constructores dijeron ni Dios puede hundir este buque y es el pensamiento del ser humano no me va a pasar nada puedo seguir en mis pecados sin ser nunca castigado porque el pecado engaña y la paga del pecado es la muerte mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús padre te damos gracias porque nos amas y si no diste tu vida en la cruz en nuestro lugar como no nos darás todas las cosas si nosotros te la pedimos te pido señor dile a Cristo en este momento pecador que me escuchas te pido que entres a mi vida señor perdona mis pecados me arrepiento me vuelvo hacia ti dame el poder para vivir para ti en el nombre de Jesús amén gracias por este santo libro gracias a Dios por su palabra que es como una antorcha que alumbra es la única luz la única luz que en el mundo la única es este libro en tantas tinieblas y tantas sectas y filosofías y profecías y sistemas de pensamiento pasarán todas pero su palabra permanecerá las personas que esta mañana aceptaron a Cristo nos gustaría bendecirlas y si tú invitaste a Cristo con esta oración en esta mañana ahí desde tu lugar te pido que te pongas de pie párense los que hicieron esta oración gracias Dios la bendiga gracias que Dios te bendiga gracias gracias que Dios lo bendiga gracias a Dios gracias gracias señorita gracias joven gracias Dios te bendiga gracias gracias por estas almas que Dios la bendiga gracias a Dios nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral los que quieran recibirla desde luego los que quieran extender su mano hacia acá la pueden hacer enseñar que reciben esta bendición Dios bendiga tu vida Dios bendiga tu matrimonio Dios bendiga a tus hijos Dios bendiga el fruto santo de tu vientre Dios bendiga tu trabajo Dios bendiga tu entrada y tu salida Dios bendiga tus alimentos que diario el te provee para que nunca te falten en tu casa Dios bendiga tus animales domésticos Dios te guarda y te proteja cuando andes en la calle que regreses a tu casa sano y salvo Dios te llene de su conocimiento y de su inteligencia espiritual para que siempre abraces y apruebes lo mejor para que andes como es digno del llamamiento que nos ha hecho que sin santidad nadie verá Dios y que se invocamos aquel que sin acepción de personas nos juzga según nuestras obras andemos con temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación sabiendo que la sangre de Cristo fue el precio que se pagó por nuestras almas en el nombre de Jesús les bendecimos y que el Señor ponga su paz en tu vida amén amén